Ay, 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 guau, que no me quepa duda de que hago ciencia yo al entrar Lo mío es una excelencia artificial, mientras que la ficción me quiere a mí comparar Esto no es ciencia ficción, esta es la cruda realidad Al final me quieren venir a mostrar tanto arte, pero solo quedan cual cobardes Yo soy Nicolás Tesla creando electricidad, porque sin mí no serías ni siquiera ni una parte Parte por parte, creé como Benjamin Franklin unas cosas que no pueden ni mostrarme Una sola muestra necesito para hacer lo que compito, porque yo soy un científico al entrar en el track track Hago matracar machaco, aquel que habla que es muy bueno y lo destaco Lo atraco, lo saco, lo pongo en cuarentena, porque yo hago ciencia y lo mío viene de antena Antenales, añares, que golpeé representando bastantes lugares Sin aparentar que es entre sus lunares, soy Benjamin Franklin tirando y encontrando más lugares Si, si, que le pasa a este brother, yo lo creo que hago a palo En la compra y solamente está de relleno y de regalo Este quiere hablar de ciencia y también le falta conciencia Y no existe una ciencia que explique por qué son malos Si, si, que le pasa a este rapper Berreta No puede conmigo, sus rimas de libreta se van a quedar atrás Y sabe lo que pasa, tecnología del mercado, sos barato y berreta Al final no sirve de nada mi pana ¿Qué le pasa a este guacho? Piensa que me gana Pero no lo hace porque a mí la verdad no me da la gana Eso es la ciencia, no se olvide nada en gana Por ejemplo, esa es la realidad Y este que le pasa, la verdad es que no se entera Si tan buena es la ciencia y tan puedo evolucionar Porque llevamos más de tres meses en cuarentena Si, si, no entienden reproducciones No entienden de todas las visualizaciones La tecnología nos permite estar conectados, encerrados Y la ciencia no hizo nada, saquen sus conclusiones Si, si, mejor hablemos de tecnología Pa' que sea más ragao al tema Evidentemente, si no hubiera tecnología Todos entran en crisis Tendríamos un problema, soy más que fundamental Necesario dentro de la sociedad Más que el ser humano, es un ser social Pero mi mente es la tecnología de Tesla Fusionada con la de Elon Maxx Si, que me va a comentar si yo le corto el rostro No puede comer rap, pero bueno, yo soy monstruo Vozo como Edison, robándole los inventos a Tesla Solo me vi, pero de los logros de otro